Por favor, vamos a intentarlo de nuevo. No lo sé. Me lastimaste y todavía no puedo superar lo que pasó con Yuli. Pero sé que juntos lo podremos superar porque sé que me quieres y yo te amo. Por favor. Está bien. Sí. Sí quiero. Señita Martina, ¡qué bien se ve hoy! Gracias, Pelita. Tú también te ves preciosa. Gracias. Oye, ¿trajiste galletas? Clarines. Acuérdese que son las mejores de la colonia. Tienen ingredientes especiales. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es ese? Es receta secreta, señito. Solo puedo decirle que son galletitas para el corazón. Con decirle que está por el animal de ojo. No me digas. Sí. Pues qué bien, porque nos la vamos a comer durante el desayuno. Pásale. Ya está todo listo. ¿Me va a invitar a desayunar? Claro. Pásale. Sí, hijos. Qué buena comiluna me voy a dar. No, 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 no tan rápido, Polita. Tranquila. Vamos a lavarnos las manos. Y antes de sentarnos a comer, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos que vamos a comer. ¿Te parece? Sí, señorita Martina. Te acompaño. Qué casa tan grande. Sí. Qué buena comiluna. Ya me la traía atrasada. ¿Cómo que ya la traías atrasada? ¿Hace cuánto que no comes, Polita? Uy, no. Hace mucho. Es que no había de comer en casa de Casimiro. ¿Casimiro es tu papá? No, es mi padrastro. Me quedé con él después de que mi mamá murió. Pero evidentemente no te manda a la escuela y vendes esas galletas. Polita, ¿sabes leer y escribir? Más o menos. Pero es que si no vendo, pues no hay para el pipirín. Y mi mamá me enseñó a hacer esas galletitas. Bueno, señorita, le agradezco que me haya dado de comer, pero ya me tengo que ir. Espera, no te vayas. ¿No te gustaría que te dé clases? Aprender cosas mientras entras a la escuela. Es importante que te prepares. Sí, sí, sí me gustaría. Pero quién sabe si mi padrastro me dice. Pues no le digas. Vente diario a mi casa. Yo te voy a enseñar todo. Mañana mismo empezamos. ¿Te parece? Sí, señorita Martina. Hecha está. No se diga más. Mañana empezamos. ¡Tus galletas! Marisol, ¿qué es esto? Esto no está bien planchado. Ay, yo no soy sirvienta de nadie, ¿eh? Antes de que te ayude, deberías de contratar a alguien que te planche tus camisas. Y me imagino que el desayuno tampoco está hecho. Ay, pues desayunamos fuera. A ver, no, no podemos desayunar fuera. Esos son gastos. Tú, Linoca, ¿qué quieres? ¿Es paseíto, fiestita, comidita? No se puede. Pues sí. Soy bonita. Joven. Mira mi cuerpo. ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara como señora de casa, como la tonta esa de la Martina? Claro que no. No, definitivamente no, gorda. Pues no. Aquí tienes que contratar a alguien de servicio. Y darme mis gustos y mis lujos. Porque yo voy todas las semanas a mis masajes, a mis uñas y, por supuesto, a pagarme el gimnasio. Ah, no. A ver, por favor, dime. ¿Y qué más quiere la princesita? Pues si no puedes, te me vas. Porque yo no voy a gastar ni mi tiempo, ni mi belleza, ni mi juventud contigo. Fue un error pensar que tú eres la mujer de mi vida. No para nada. ¿Qué quieres aquí? ¿Vienes a rastregarme tu felicidad con Marisol? No. Vengo a decirte que soy un idiota y que me equivoqué. Que el dolor de haber perdido a Yuli me cegó. Me hiciste mucho daño. No quiero nada contigo. Por favor, Martina, no me eches de tu vida. Yo sé que me equivoqué y lo entiendo. Pero sé que juntos podemos reconstruir nuestra familia y tal vez en un futuro tener otro hijo. Por favor, vamos a intentarlo de nuevo. No lo sé. Me lastimaste y todavía no puedo superar lo que pasó con Yuli. Pero sé que juntos lo podremos superar. Porque sé que me quieres y yo te amo. Por favor. Está bien. Sí quiero. Sí quiero. Por favor. retail oscríbete Buenos días, señor Reynaldo. Vengo a ver a la señorita Martina. No está. Bueno, entonces la espero. No, 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 no la esperas. Vete. Órale, vete. Pero es que ya me da clases. Mira, escuenca, ¿crees que no me doy cuenta de tu jueguito? Tú vienes a ver a ver qué le sacas. Porque mi esposa es una bruta, pero yo no. Así es que, órale. No, y ahora sí voy a vender. Moronas de amor. Qué bueno que llegas, que necesito más dinero para mis chelas. Cáete con la lana. Es que... Es que hoy no vendí. ¿Cómo que hoy no vendiste? Es que me rompieron mis galletas, mire. No, 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 no. Necesito otra cerveza. Necesito otra cerveza. Mi lugar, ayúdame. Amor, ¿qué te tiene tan preocupada? Es que tiene varios días que Polita no viene a tomar sus clases. ¿Y qué? Digo, así son los niños de la calle. No les interesa estudiar. A Polita sí le interesa. Es una niña muy inteligente que aprende rápido. Es diferente. Además, no digas a los niños de la calle. Bueno, pues, posiblemente se fue a vender galletas otro lado. Amor, mira, concentrémonos en nosotros. ¿Qué te parece que este fin de semana nos vamos a Valle de Bravo? ¿Es en serio? ¿Tú crees que yo voy a ir a los lugares que fuiste con tu amante? Amor, perdón, sé que fue un idiota. No, no te quise ofender. Solo quiero que estemos bien tú y yo. Creo que ya es momento de tener un hijo. ¿Un hijo? No, no sé. Sí, un hijo. Así es que, por favor, deja de preocuparte por niños ajenos. No, no. No, no.